Buen día público del oriente. En Oaxaca, en México y casi en todo el mundo, el tema del desempleo es prioritario. Por ello, diversos países han puesto en marcha programas de renta básica. Pero, ¿en qué consiste la renta básica? La renta básica es un apoyo gubernamental que se brinda a las personas sin empleo para que tengan una forma honesta de vivir. Dicho en otras palabras, es otorgarles una ayuda económica para que mientras que encuentran trabajo puedan tener medios de subsistencia. La renta básica puede adquirir diversas modalidades. Se puede dar apoyo por un año, dos años, para menores de 30 años o para mayores de 60 años. Y así la modalidad es múltiple. Te quiero invitar a que juntos reflexionemos sobre el tema de la renta básica. ¿Sería bueno que en Oaxaca tuviéramos una renta básica para las personas que no tienen empleo? ¿Esto ayudaría a nuestra economía colectiva o le perjudicaría? La barra latinoamericana de abogados Carlos Santiago Nino en el próximo mes llevará a cabo un foro sobre la necesidad o no de la renta básica en Oaxaca como medio de solución de demandas sociales y de pobreza. Tu participación y opinión es muy interesante. Esperamos contar con ella. Muchas gracias. 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 Gracias.